La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Al respecto, el mandatario de los risaraldenses destacó. Condecorando a Olga Vélez estamos condecorando a la mujer risaraldense, pero también a aquellas mujeres que fueron fundamentales en esa gesta cívica que dio como lugar en la creación del departamento de Risaralda hace 51 años. Al memorable acto, ella llegó sin prisa, elegantemente vestida, en compañía de sus familiares más cercanos, de sus hijas, de sus nietos y en tono pausado reveló que en efecto es una mujer hoy por hoy feliz. Porque he tenido la oportunidad de crecer en medio de un departamento y de una gente maravillosa. Con esa audacia que siempre la ha caracterizado, habla del rol determinante de la mujer risaraldense. Que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que lo hacemos bien. Ella es en esencia una mujer de verdad, educadora, madre, soñadora, emprendedora y quien confiesa que sus hijas y nietos son su mayor tesoro, su razón de vivir. Soy madre de tres mujeres extraordinarias, que todos los días aportan con su trabajo a que Risaralda sea grande. Ser madre es un regalo de Dios. Esta es hoy nuestra Risaralda verde y emprendedora, la que fue tejida con manos de bondad y esfuerzo. De madres campesinas, educadoras, obreras de fábrica, amas de hogar, empresarias, funcionarias públicas, dirigentes políticas, ejecutivas de grandes empresas, ejemplares honestas, trabajadoras y sonrientes, muy sonrientes y optimistas sobre nuestro enorme futuro. Con aroma de café, como la dulce Olga Vélez. Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda.